Ya saliendo un poco de estos juegos que tienen cierto fetiche por ver a personajes femeninas siendo brutalmente acabadas, gracias a un suscriptor he podido dar con un juego que si bien incluye algunas escenas explícitas, pero a comparación de los juegos anteriores son mucho más pasables y por ende no tengo la necesidad de darles una advertencia. Es más, el juego no basa su ambiente en ello, así que ya tenemos un punto a favor. Esta experiencia es corta, pero está llena de pequeños detalles que lo hacen bastante curiosa, llega a tocar de manera superficial algunos temas delicados como lo son el acto de desvivirse, la depredación infantil y como no, un entorno deprimente que con el pasar del tiempo se deteriora aún más. Vamos a echarle un vistazo a todo lo que este curioso título nos puede ofrecer, sin más que agregar, siéntase cómodo y disfrute del video. Lanzado apenas hace unos meses de este año, específicamente en marzo, disponible en itch.io y steam, no se preocupen que estos enlaces se los dejaré en la descripción. Nos encontramos con otro título desarrollado en RPG Maker, así como Amatoria y otros títulos de terror conocidos por ahí, esto se nota principalmente por el estilo y la jugabilidad, casi podría considerarse como una novela visual, pues el juego no conserva ninguna clase de mecánica más allá de simplemente moverte a los lados e interactuar con tu entorno de manera sencilla. Pero ojo, esta sencillez no significa que el juego sea mediocre, al contrario, conserva un estilo gráfico que sin duda le da ese toque aterrador, un ambiente oscuro, tétrico y que se destaca por su pesada atmósfera, impregnada de una sutil pero notable tristeza. Aunque el juego es enteramente lineal y no tiene algún final alternativo, su final actual es lo que te deja con un ligero pensamiento, de eso hablaré en unos minutos. Un punto interesante es que el juego no resalta por sus escenas gráficas, así como Kios Adventure, por ejemplo. Se hace notar porque tiene esa atmósfera que te envuelve dentro de ese mundo 2D, además de que el arte también es agradable y está bien hecho a mi parecer. A diferencia de otros juegos de terror desarrollados con el mismo motor, este no destaca por su duración, mucho menos por tener varios finales o lugares secretos, sino por los temas que aborda de una manera superficial, pero si lo piensas mejor, son temas que en la actualidad azotan a muchos. Ahora que conocemos la jugabilidad y el entorno de este juego, vamos a indagar en su historia, o bueno, lo que se puede llegar a entender de la misma, pues el juego llega a ser enigmático en ese aspecto. Juegas como Ari, una muchacha, no sabemos más de ella, simplemente sabemos que es una estudiante, por ende es menor de edad, o bueno, eso es lo que pienso yo, pues dentro de todo el escenario, se ve que ella es una muchachita que aún vive con sus padres. Además, todo el tiempo está portando un uniforme colegial. Nuestra tarea es simple, ir a la escuela, eso es todo, ¿cierto? Aunque no parezca tener una trama como tal, sí se nos guía a través de unos escenarios que solo nos dan a entender una cosa, algo no anda bien. Y es que este juego depende de lo detallista que tu ojo puede llegar a ser. Como les mencioné hace unos momentos atrás, el juego tiene ciertos aspectos que lo hace en particular y además, el impacto se genera en base a la imaginación del jugador y su forma de interpretar los hechos. ¿Pero cuáles hechos? Se preguntarán ustedes. A medida que nos movemos con Ari, el juego llega hasta cierto punto. Al principio pensé que había hecho algo mal, pues cuando llegué a este lugar oscuro y tétrico, que aparenta ser la escuela de Ari, volví automáticamente al principio sin ninguna clase de aviso o señal. Simplemente vuelves a comenzar, repitiendo otra vez ese particular día, un 7 de diciembre del 2004. Ese es el pequeño aspecto que nos hace entender que algo pasó con Ari ese preciso día. El juego nos lo muestra de manera secuencial. Cada vez que se repite el mismo acontecimiento, las cosas cambian de a pocos. Uno de esos cambios, y el que a mi parecer es más aterrador, ha sido el espejo que tiene a Ari en su habitación. Al principio la muchacha se refleja bien, joven y agradable. Pero cuando el mismo evento se empieza a repetir, el rostro de Ari comienza a deformarse. Empezando con unas ligeras ojeras, y luego con señas horribles en su rostro. Y finalmente con una imagen distorsionada de sí misma, que solo nos podría indicar una cosa. La muerte. ¿Por qué digo que la muerte? Pues es similar a cuando un cuerpo en putrefacción se deja a la deriva, a que la misma naturaleza lo consuma. Ari en realidad estaba repitiendo ese mismo día por una razón. Ese día fue el último para ella. Ari fue víctima de un profesor que se aprovechó de ella, de su inocencia, para arremeter contra su cuerpo y hacerle lo peor. Lo que me parece interesante en esta entrega, y algo inquietante también, es que el desarrollador no ilustró estos hechos, descartando completamente que este juego haya sido creado con el simple y repugnante morbo hacia la desgracia. En su lugar, nos deja con esta ilustración, una imagen que sin contexto, fácilmente podría terminar como un fondo de pantalla, o una imagen para contemplar. Pero cuando consideramos lo que sucedió antes de que esta imagen se reflejara, es lo que nos deja como conclusión de que algo le pasó a Ari, y no precisamente algo agradable. Pero ¿por qué salto a esta conclusión si tan solo es una imagen que poco esclarece? El juego en sí tiene sus mensajes ocultos. Uno de ellos es la simbología que se esconde detrás de esa peculiar flor que podemos ver en algunos lugares del juego. Empezando por la pantalla de título, la sala en donde se encuentra el padre de Ari también. Una escena en donde la madre de Ari acaba con nosotros sin ninguna razón. Y finalmente este desenlace. Dicha flor, conocida como la araña roja o lirio rojo, en Japón conserva un significado totalmente distinto. Para ellos, esta flor simboliza la muerte. Por eso es que Ari tiene esa flor roja en su ojo. También por eso vemos esta flor en la sala donde se encuentra el padre de Ari. Porque este lugar solo está lleno de muerte. Ese ambiente oscuro y apagado, frío y sin vida. Nos simboliza el vacío que dejó el crudo fallecer de esta chica. De hecho, antes de que suceda esta escena final, de camino a la escuela podemos ver que cerca hay una especie de motel, de mala muerte, por supuesto. Y justo al lado, se encuentran un par de personajes que pareciera como si estuviesen acosando a una persona. Curiosamente uno de ellos tiene el mismo gorro de conejo que el profesor de Ari, dándonos a entender que esta no fue la primera vez y no será la última. Para terminar de adornar este pastel de la muerte, dentro del tren que Ari toma, podemos encontrar algunas personas. Al principio no destacan demasiado y simplemente parecen ser NPCs, pero gradualmente podemos leer diferentes textos que nos revelan algo totalmente distinto a lo que veíamos en un principio. Y es que dentro de este tren podemos encontrar a un posible acosador infantil, a una nena siendo acosada por este mismo tipo, una mujer que se arrepiente de su matrimonio y que detesta el lugar donde vive. Y finalmente, la pasajera más lúgubre era aquella que estaba sentada en la esquina derecha, la última, la del rincón. Siempre que todos se bajaban, ella se quedaba ahí, recostada como si nada más la motivara a seguir. Y es que precisamente ella tenía intenciones suicidas. Tanto así, que justo en la secuencia final del juego, antes de que Ari se baje nuevamente del tren, se puede ver a esta muchacha colgada de una de las agarraderas del tren. Puede que me haya faltado algunos aspectos, puede que me haya equivocado, pero lo que sí sé es que este juego pudo envolverme en su atmósfera, por lo bien hecho que está. Me hizo recordar al otro juego llamado My Eyes the Sieve. Tengo un vídeo de ese juego por si no lo conocen. En conclusión, diría que la finalidad de este juego es tocar de manera rápida y algo superficial, pero interesante, algunos temas sensibles que suelen acontecer mucho en nuestra realidad, que por desgracia día a día se siguen repitiendo. Algunos documentados, otros que no tenemos ni la menor idea de lo que sucedió. Como siempre, estos juegos de terror no dejan de impresionarme, siempre se las arreglan para provocarme alguna emoción, aún así sea algo corto. Disfruté jugar esta experiencia. Me gustaría saber qué opinas de este juego. ¿Ya lo conocías? Escríbeme en la caja de comentarios. Soy Esan Lee, un Random de Internet.